Hola YouNowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouNow desde Panamá 507 y en el día de hoy voy a reaccionar a una de las abogadas y bueno, locutora, DJ, profesora en Derecho, mágister en Derecho Procesal, definitivamente que Wisnik Ortega es otra de las tantas y tantos panameños que nos han enseñado, nos han guiado en el camino correcto de toda esta lucha que estamos teniendo contra las barrabasadas que está haciendo este gobierno en los últimos meses. Qué bueno y por eso la sigo y admiro mucho desde hace mucho tiempo a Wisnik Ortega y en ese sentido nos ilustra con esto porque está muy de moda el tema de que en los medios de comunicación tradicionales está muy de moda esto del apoyo a los trabajadores de la construcción, a los trabajadores de la minera, pero aquí ella publica sobre eso, de esto quiero hacer reacción, la declaración de la inconstitucionalidad, verdad, suerte el mismo, surte el mismo efecto para sus contratos de trabajos y el responsable sería el patrono, ojo con eso, lo más triste del caso es que parecen no comprender que sus puestos y liquidación dependen de su empleador y en vez de pararse fuera de su mina o frente al mitra de él para saber cómo será considerado en el plan de retiro su liquidación o acuerdos se van, se van un grupo minúsculo considerando que indican que son 40 mil al parque a figurar de manera innecesaria, su lucha es frente a minera, gancho, misi, gancho, mitradel, gancho, x, parecieran no estar asesorados o como siempre estar mal informados, saludos de nada, trabajadores de la minera panamá, aquí está Wisnik contestándole a ellos, aquí dice sus cañones están mal enfilados, o sea mal apuntados, ¿saben qué es lo peor de esta situación? ¿que es únicamente tema entre el patrono y el colaborador? Respuesta, deben preocuparse porque sus contratos estén en regla y constituidos conforme a las normas laborales, emprender una acción hoy mismo que la proteja en contra de su patrono, minera panamá, sigue diciendo, su fundamento tiene base en la constitución de un contrato con el estado que violó la constitución, lo cual no es imputable a los colaboradores y deben pagarle lo legal e indemnizarlos dentro del plan de retiro. Dejen de estar peleando cosas que no son, se paran allá a decir cosas que no son, ahí está la diputada, la abogada más sister, Wisnik Ortega, que nos explica según el derecho como debe ser, ¿verdad? Y escuchemos aquí lo que dice la excelentísima Wisnik Ortega. Escuchemos. ¿Cómo están? Wow, no salimos de una para entrar en otra. Tengo pendiente conectarme con ustedes. Pero observando hoy la protesta de los que representan, indica la chica de más de 40.000 colaboradores de empresa minera Panamá, me llama la atención que un grupo minúsculo, y lo digo en atención a la cifra que dice que representan, se expresa de esta manera en función de lo que ya comenté anteriormente, están aquí en mis historias. Y fíjense el comentario que me llega ahí mismo en lo que yo trato de ilustrar. Este comentario es preocupante porque se supone que es un ex colaborador de Minera Petaquilla, que sabemos que dentro de la historia de la primera declaración de inconstitucionalidad, ellos fueron cesados. Sin embargo, miren lo que dice, que no le dijeron nunca ni supieron que una empresa adquirió a la otra. Miren la cosa que uno se entera. Y lea, aquí le dejo el comentario. Esto es increíble. No leemos. Eso es lo que pasa. Y una vez más, gracias a la diputada. Diputada. Yo sigo diciendo diputada. ¿Verdad? Escuchemos, escuchemos, escuchemos que esto no sigue. Esto sigue, perdón. Esto sigue. Lo paso por aquí para recordarles que el 14 de julio del 2021, el gobierno dijo que el equipo de alto nivel responsable de la negociación lo integraban los ministros de comercio e industria, Ramón Martínez, en aquel entonces, que después dijo Chaolin, te veo, mejor no, e ingresó Federico Boy, quien coordinará con el regente en la materia de economía y finanza, Héctor Alexander, de ambiente mil cidades con sección y de trabajo y desarrollo laboral, Dori Zapata. Ese es el equipo de alto nivel que escogió el presidente el 14 de julio del 2021. Pero también contaban con integrantes del consejo de gabinete. El equipo negociador de Panamá lo conformaban Adolfo Ahumada, ex negociador de los tratados Torrijos Cárdenas. Chuleta, qué vergüenza. Manuel Orestes Nieto, reconocido escritor y diplomático. Daniel Esquivel, doctor en ciencias geológicas. Ana Méndez, ingeniera en geología. Doctor Marcel Salamín, ex embajador de Panamá. Espérense que todavía no termino. Seguimos. Seguimos. Doctor Marcel Salamín, ya lo había mencionado, ¿no? Ex embajador de Panamá. Neil Castro es asesor del general Omar Torrijos Herrera para asuntos internacionales. No, miren la foto. Mira eso, mira eso. Mío, puro título había aquí. Y Roberto Ábrego, abogado y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. ¿Cómo embarraron a toda esta gente? ¿Verdad? Algunos con historia ilustre por los tratados Torrijos Cárdenas en esto, en este negocio nefasto, inconstitucional que viola más de 25 artículos de la Constitución. Bárbaro. Seguimos. A mí me gustaría saber qué otro título tienen estas personas porque han dejado en duda su capacidad de negociación. Sin embargo, gozan de muchos, muchos títulos que para mí son rimbombantes. Rimbombantes. Me encanta la palabra de Wisnik. Señoras y señores, este es el equipo responsable, entre otros, del contrato y la negociación de Minera Panamá, que según en aquel entonces el ministro se habían adelantado a las intenciones del presidente de la república de revisar las políticas mineras, en especial la metálica. A pecho rasgó vestidura y sacó el pecho y dijo, esto es lo que le conviene a Panamá. Bárbaro. 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 Letal. On fire. Esto es parte, ¿no? Esto es parte. Seguimos. El 2 de septiembre del 2021 se inició, aquí está la mesa, ¿ves? Oficialmente el proceso de negociación de un nuevo contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa minera Panamá. El mismo contrato que hoy ha sido, ayer fue declarado inconstitucional. Las negociaciones se dan en un momento crucial, dice, para la economía panameña y en medio del rechazo y fuertes cuestionamientos de algunos sectores en respaldo de los mejores intereses del país y del medio ambiente, que incluso conllevó a la renuncia del embajador de Panamá y politólogo Marcel Salamín del equipo negociador. En ese momento él salió. Mira, tú dirás, hoy en día, gracias a Dios. Es que a lo mejor este sí leyó que eso era inconstitucional. En ese sentido, pues, el equipo negociador con este resultado y el fondo de lo que dice el fallo, yo de verdad que ya hubiese puesto mi puesto a disposición. Pero como esto es un tema político, y traje esta información a colación entre el 14 de julio y el 2 de septiembre del 2021, porque definitivamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia unánime por los nueve magistrados, en el fondo, hace fuertes llamados de atención tanto al ejecutivo, que son todos estos negociadores que ya leí. Así mismo es, o sea, con títulos rimbombantes. Al legislativo, que estaba liderizado por el presidente Roberto Ábrego de la Asamblea en la comisión. Que no se arrepiente de nada, que no se arrepiente de nada. ¿Verdad? Que tenía que ver con todo esto y que en un tres por dos aprobaron el anteproyecto y que pasó a ser ley. ¿Cómo es que...? Tres por tres. Tres días, tres debates. Ahí sí... Mentira, Elwini. Espectacular, Wisnik. Sionamientos tan serios que es evidente que ese fallo es un elemento de convicción para las denuncias que ya se habían ensayado en contra del ministro actual del Ministerio de Comercio e Industria, en contra de los que aprobaron, los 45 diputados que aprobaron esa ley y, por supuesto, en contra de Minera Panamá. ¡Wow! ¡Épico! Todo aquí, lo que nos ilustra Wisnik Ortega, abogada, DJ. Yo la sigo desde cuando no la sigo. Siempre me han encantado sus programas en la televisión. La extrañamos en la televisión, la verdad. Espectacular, con su manera tan alegórica, tan alegre, tan única, tan original. Y me gusta porque desmiente muchas cosas acá, ilustra al pueblo panameño y estas son las cuentas que hay que seguir, tanto en Instagram como en cualquier red social para mantenernos bien informados. Espero que les haya gustado el video y si es así, dale like. No olviden suscribirse, activar la campanita y, como siempre digo, you know, ¡bra!